Como una paloma que viene volando vuelvo a ti Encuentro en el sonido el alma de tu corazón Como un pájaro perdido que en tus manos se puso Vuelvo para amarte ahora quiero comenzar Por ti, para ti, vuelvo con las manos llenas de felicidad Para ti, y traigo todo lo más puro que el amor me da Por ti, para ti, yo dejé mi orgullo con el sueño de volver hacia ti Y vuelvo para amarte ahora quiero comenzar Como un eclipse de luna al pasar capé tu luz Sufriste largamente sola y sin amor Sigo por mis ambiciones y muy loco por ganar No sabía que tú eras la meta final Por ti, para ti, vuelvo con las manos llenas de felicidad Para ti, y traigo todo lo más puro que el amor me da Por ti, para ti, yo dejé mi orgullo con el sueño de volver hacia ti Y vuelvo para amarte ahora quiero comenzar Por ti, para ti, vuelvo con las manos llenas de felicidad Para ti, y traigo todo lo más puro que el amor me da Para ti, vuelvo con las manos llenas de felicidad Para ti, y traigo todo lo más puro que el amor me da Para ti, para ti